Vale, actualizando órdenes Oye, pues al final los rectángulos no son tan grandes, ¿no? No Son de tamaño Y ahora son de tamaño ¿Qué toma? ¿Se da conmigo? Vale La tiraremos de nuevo Yo creo que tengamos mucho más agua Venga No lo he visto Ha caído Ah, bueno Ah, esto hace bien